Esta semana causó zozobra entre los cafetaleros nicaragüenses la suspensión de operaciones de CISA Exportadora. Esta empresa, con más de 60 años de operación en Nicaragua, era el principal exportador de café y fuente de apoyo técnico y financiero. Mercon Coffee Group, propietaria de CISA Exportadora, se declaró en bancarrota en Estados Unidos este 6 de diciembre. Los cafetaleros que trabajaban con esta empresa ahora intentan organizarse para sacar adelante sus operaciones. Esto sucede a las puertas de la cosecha y la maduración del grano. Veamos a continuación algunas reacciones de productores afectados que solicitaron proteger su identidad. Ahorita lo nuevo es que estas otras exportadoras no le están recibiendo el café a los que éramos clientes de CISA porque dicen que está prendado con CISA. Es cierto, pero el productor no tiene financiamiento para pagar ese corte, tampoco están honrando los contratos que algunos tenían. Entonces, ¿qué están pretendiendo? ¿Quebrar a los cafetaleros? Este no es momento de andarle protegiendo la prenda a CISA porque los productores están, sálvese quien pueda. Esta es una situación totalmente anormal, aquí lo que hay que buscar son soluciones. Mira, vamos a formar una comisión de los productores que éramos clientes de CISA porque queremos estar en cualquier tipo de negociación. Cualquier tipo de negociación que se haga para que no se haga nada a nuestra espalda, así se lo vamos a hacer saber al gobierno que ofreció su buen oficio. Y se lo vamos a hacer saber también a los bancos involucrados porque aquí acostumbran siempre a hacer arreglo y a nosotros nunca nos han tomado en cuenta. Y al final solo nos dicen, tal cosa decidimos y este barco, realmente en este barco estamos todos. Mira, la situación ahorita con los productores tal vez no sea tan fuerte, pero va a tener su impacto porque los productores están produciendo y tienen que cubrir los costos del personal que corta el café. El problema va a ser cuando ese café lo lleven al beneficio porque CISA tiene tanta capacidad que eso podría copar la capacidad de los beneficios de las otras compañías. Pueden tener problemas de congestionamiento de los beneficios, se les puede atorar y de repente no va a poder manejar toda la situación. Pueden tener problemas de congestionamiento de los beneficios 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 de los beneficios.